El día de hoy vamos a poner a prueba al Xiaomi Mi Max con emuladores y juegos para Android. Empezamos con el video. Antes que nada quisiera aclarar que el audio que van a estar escuchando es grabado directamente del celular con la cámara, así que usted te disculpará la calidad, pero sin embargo sirve para que tú veas y escuches cómo corren realmente los juegos en este teléfono. Así que sin más, comencemos por el viaje con los emuladores. ¡Gracias! 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 A partir de este punto las cosas se van a poner un poquito turbias, ya que vamos a probar a pegar los juegos para PSP, y van a ver que con algunos corre perfectamente este teléfono, pero con otros va a tener un otro problema. Empezamos con Dragon Ball. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Con Dragon Ball no vimos ningún problema y con FIFA se escuchaba un poco turbio el audio. Ahora vamos a probar God of War y pues antes que empecemos con analizar los aspectos, primero que nada escucha como suena el audio en este juego en particular. Ok, creo que entiendes el punto. God of War es un juego que de por sí no corte muy bien en ningún teléfono y en este no es la excepción. Es definitivamente jugable y si le quitas el sonido del todo se vuelve un poco más rápido y más estable, pero pues bueno, eso no es una buena experiencia de juego en mi opinión. Así que como podrás ver este teléfono te sirve perfectamente para emuladores siempre y cuando no quieras jugar God of War. Ahora que ya terminamos con los juegos de verdad, vamos a pasar a ver las aplicaciones para Android, las cuales vamos a empezar con los que son 100% usables con la pantalla táctil. ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a poner a prueba el terminal con juegos un poco más complejos que de hecho pueden hacer uso de un gamepad como lo estás viendo en pantalla, juegos que incluso tienen conectividad online. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues bueno hasta aquí van a llegar las pruebas el día de hoy creo que queda bastante ejemplificado que atendimiento puedes tener con este teléfono en juegos nativos para Android corre absolutamente el que le pongas sin ningún problema gracias a que tiene una muy buena gráfica y el procesador es sustentemente rápido como para poder reproducir en buena calidad Full HD todos los juegos nativos de Android y para emuladores pues no se diga es una verdadera máquina de emuladores, simple y sencillamente tiene problemas con algunos juegos como God of War pero el resto de la emulación es bastante buena en cualquier otra plataforma así que pues bueno, espero que te haya gustado este video y si tú quieres conocer todos los pormenores del Xiaomi Mi Max espera la reseña que próximamente será subida a mi canal y si te gustó también este gamepad que es de GameZip pues también suscríbete a mi canal porque próximamente estaré subiendo la reseña completa de este gamepad que no solamente sirve para Android así que pues bueno, sin más, me despido y nos vemos nos vemos en otro video que será de otro tema completamente diferente o quizá de lo mismo no lo sé aún nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!